Yo quiero una cosita más, eh, volvieron los nostrilleros. Guayo, 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 guayo. Yo le doy bambúa, bambambúa, pa' esa nena chula, bambambúa, pa' que mueve ese culano, bambambúa, pa' la manalgua, tú llámalo, muerdi, me la pones bien dura, bambambúa, pa' esa nena chula, ya no quiere ni un beso, lo quiere una aventura, bambambúa, pa' la manalgua, bambambúa, pa' que mueve ese culano. Baby, dime si te explotó la perc, 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 me lo dijo echarte un gravy, la competencia win a merd, perc, perc, ay, dímelo, baby, dime si te explotó la perc, 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 me lo dijo echarte un gravy, la competencia win a merd, perc, 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 si tú te pones fresca, te doy bambúa, si tú te pones fresca, te doy bambúa, si me toco piquetúa, porque sale piquetúa, dale, pónteme de frente, pa' darte con la puma. Pa' que mueve ese bumbú pa'lante y pa' atrás, cuando explota, la pepa y la pone a flotar. Esta noche pare, mami, suéltate más, que ya rega y mucha mar y leche pa' acá, que yo sé que tú quieres apuntártela, y aunque no sea bolero, me la pongo secula. Yo le doy bambúa, bambambúa pa' esa nena chula, bambambúa pa' que mueve ese culano, bambambúa pa' la marnalbúa, que te amé lo muerto y me la pone bien dura, bambambúa pa' esa nena chula, que ya no quiere mejor, solo quiere una aventura, bambambúa pa' la marnalbúa, bambambúa pa' que mueve ese culano, bambambúa pa' la marnalbúa, 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 La competencia win a murder Ay, dímelo, baby Dime si te explotó la verdad Me lo dijo, echarte un gravy La competencia win a murder We murder Y yo le doy bambúa Bambambúa, pesa nena chula Bambambúa, pa' que mueve ese culo Bambambúa, pa' la mana de cua Y que me lo mueve y me la pone bien dura Bambambúa, pesa nena chula Ella no quiere novio, solo quiere una aventura Bambambúa, pa' la mana de cua Bambambúa, pa' que mueve ese culo Bambambúa, pa' que ma', que ma' Bambambúa, púa, púa, púa Bambambúa, pa' que ma' Y que me lo mueve y me la pone bien dura Dura, dura, dura Que mueve ese culo Bambúa, púa, 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 púa Pa' que ma', que ma' Bambúa, púa, púa, púa Ponce Puñeta, respeta Volvieron los rastrilleros Porta ley 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 Maxime la la ley Ay musica il flo Luu you Luu you Luu you clau Volvieron los rastrilleros Clu blu plu plau